Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La misma copia No me voy a bañar 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 Eso es todo Oh my goodness ¿Qué dice el juez? Pretty good I hate people who do that Outfit of the day This shirt is from Country Outfitters My jeans are Levi's Or my shorts They're Levi's And they're also from Country Outfitters And then for boots I'm R&R Westernwear Snip Toes And my earrings are from Idlewind The first video that I saw on your YouTube channel is the mukbang Oh the mukbang that I did I didn't do another I was telling them earlier we should do a mukbang Yesterday you were telling us yesterday Yeah I was like let's do a mukbang Ruben's like no no Is that how you pronounce it? Mukbang Mukbang He said mukbang Mukbang? I don't even know I said mukbang And then you were like mukbang You know that's a different thing I was like Go 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 Estás con bravo, estás con bravo Tiquitín, tiquitín, tiquitín Nunca es suficiente para mí ¿Qué es lo que la gente apoya esta rueda? Yo soy norteña ¿Norteña? Ya, por si andan allá, pescando Y ahora a bailar, compadre, pero zapateando en el de Primo ¿Cómo está? Hola, ¿cómo le vas? ¿Cómo? ¿Ven a la carla? ¿Qué rico comí, cuñado? ¿Cómo sale uno del baile? Hasta los mocos son puros lobos ¿De la formadera? Sí, no, es que todo lo que está respirando ¿Cómo lo sale el día siguiente? Las orejas, las pestañas, todo Corra negra Es blanca Como sombrero No, 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 no Porque el sombrero se limpia con una garrita mojada OK Porque el sombrero ¡Suscríbete! 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 ¡Faj meme! Un pozo video Un pozo No, 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 no. Que has sufrido del amor Que te han hecho daño Aquí estoy para que platiquen de tus penas Oye que no me baño, hasta en la mañana me eche un baño Tú no vueles con tu cerro Que lo pondría aquí Ella lo escogió siempre Y mira cómo va a empezar temprano a comprarla con ti Oye, tú antes no le dijo, ándale, va Yo ahorita voy a pintarla de Amari primero y ahí la compro Vamos a pintarla de Amari porque ya lo había hecho de la noche Y no me habla, y no me habla Damos la de Amari y de ahí nos pasamos para Tachela No está vacina o nada? No está vacina o nada? No está vacina o nada? Está muy apesarada mi vecino Como una parvada los aviones se miraban Y entre fosela que viajaba la colombiana Ellos así la transportaban El radar no la detectaban Estabaampada